La mantis diabólica es una especie de insecto muy extraña que se encuentra en África. Las hembras alcanzan los 13 centímetros de longitud mientras que los machos llegan a medir hasta 11. Se alimenta de otros insectos específicamente de voladores como moscas, polillas, mariposas, entre otros. Requieren de cuidados estrictos por lo que no es fácil de cuidar. Cuando se siente amenazada extiende sus alas aparentando ser una flor. Es uno de los insectos más raros y fascinantes del mundo por lo que es muy buscada como mascota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!